El año pasado nos había tenido 102 personas dentro del proyecto de investigación. Esta vez incorporamos a 130 personas. Logramos que haya un poco más de visibilidad dentro de Argentina. El año pasado no lo tenía. Y esperamos que a futuro lograr también Argentina, Chile, Colombia, para ir logrando un poco más de visibilidad en la región. Si bien los resultados son en general bastante extrapolables, porque tarde o temprano esto va a avanzar. O sea, no hay muchas diferencias con el resto del mundo. Esto se intercambia digitalmente bastante rápido. Nos parece que es más que concluyente. Y me parece interesante el hecho que hayamos podido lograr que nos den un poco de foco local, que fue alguno de los reclamos que me habían hecho el año pasado. Un poquito de contexto de cosas que ustedes han leído, saben, pero para tener una pantalla común de plataforma de partida, algunos datos respecto de que hay un consumo voraz de contenidos. Y estos datos es, por ejemplo, cada minuto se sumen 35 horas de video a YouTube. Algunos dicen que es un poco más, algunos dicen que es un poco menos, pero creo que todos estarán de acuerdo conmigo de que hay contenido de una manera que sea inagotable. Y cada vez es más rápido poder conseguir un contenido que acaba de pasar. Ejemplo, la degracia esta que ocurrió el otro día en el escenario que lo tumbó el viento, estaba disponible en YouTube minutos después de que había ocurrido y después a continuación puesto por los medios online y a día siguiente por los medios gráficos. Entonces estamos viendo que también ocurre este tipo de intercambio de medios digitales generados por los propios usuarios, usando esto que es una cámara de fotos y un teléfono, como les expliqué antes. Facebook, una de cada 13 personas en el mundo ya lo utiliza. De eso estamos hablando. Los ingresos por aplicaciones móviles, y esto es una cosa que va a explotar, esto todavía es muy pequeño, esto es una cosa que es la otra parte, yo les conté que estaba en acuerdo y involucrado, es una cosa que va a realmente a explotar las aplicaciones móviles. Todavía están tratando de, están tratando de, digo, colectivamente, las industrias de las telcos, con todas las industrias, porque esta realidad es la telco, que es la estructura, y un montón de otras industrias. Llámese retail, llámese petróleo, llámese medicina, lo que ustedes puedan, fabricaciones de vehículos, etcétera, lo que sea. Todas involucradas. Altísimo crecimiento de eso. Y todo eso usa, en los mayores casos, conectividad, datos que van de un lado para el otro. Smartphones, ya dijimos, están creciendo, y se supone que van a, para 2012, superar la cantidad de netbooks y PCs combinadas. By the way, lo vamos a hablar un par de veces a lo largo de esta presentación, las PCs son las que tienden a ir disminuyendo su crecimiento, se siguen vendiendo, se siguen vendiendo menos de... ¿Por qué? Porque tenemos dispositivos como este, que hace prácticamente lo mismo, y que me lo llevo a cualquier lado. Por 24 meses. ¿Va a haber más oportunidades o vamos a tener más problemas que oportunidades? Y la mayoría, no, la mayoría, digamos, el 48% creo que va a haber más oportunidades, hay un 26% que lo ve más o menos igual, y hay un 26% que cree que van a tener más dificultades que posibilidades de crecimiento. Ahora, se vienen cambios, ¿sí? Básicamente, acá lo que se preguntó, antes que esta pregunta, hay una pregunta en el estudio que dice, ¿Usted cree que la industria va a seguir cambiando o ya está consolidada? 80% dijeron va a seguir cambiando. Y de esos respondientes, el 85% cree que sus empresas van a cambiar. O sea, va a cambiar la industria, va a cambiar mi empresa de cómo hoy funciona. Y aquí hay un dato interesante, y si lo realizamos tiene una cierta lógica. Vemos acá que las editoriales son las que tienen un mayor porcentaje de cambio con respecto a la neurodcasting, históricamente, igual que la de los portales, son las que nacieron más cerca del mundo. Estas nacieron directamente digitales, estas, hace mucho tiempo que empujan contenidos en formato digital, estas en cambio nacieron del mundo del hotel. Entonces están recorriendo un camino un poco más complejo para ellas. Entonces tienen mayor transformación, porque además son, históricamente, también empresas más grandes. Si pensamos en los diarios, son empresas que en tamaño, en cualquier parte, son mucho más grandes que cualquiera otra de las que compite por acá en general. Entonces tienen un porcentaje y un desafío de transformación bastante mayor. Ahora bien, esta transformación no está completa, falta mucho. Acá la pregunta tenía que ver con, esto parece una especie de corredera, que arranca del lado izquierdo de la pantalla, diciendo, parto de una empresa tradicional, una empresa papel, y a la izquierda, a su derecha, perdón, una empresa totalmente digitalizada, una empresa que, como se dice hoy en día, se mide, funciona como archivos digitales, puramente digitales, el 100%. Entonces, mirando esta muestra, y tomando las últimas dos columnas de la derecha, el 43% tienen el 50% o más de su empresa ya en formato totalmente digital. Eso quiere decir que de acá para acá, el 50% o menos de todas estas empresas tienen todavía un proceso de transformación pendiente, ¿sí? Tienen todavía muchos procesos manuales, o cosas que requieren cambio de formato también con la intervención manual, es decir, falta, falta todavía un camino por recobrar. Las empresas, de alguna manera, tienen que traccionar y entender un nuevo modelo de negocio, ver cómo puedo operar, de qué manera me las arreglo para tener todos estos desafíos, en todas estas multiplicidades de cosas, con la cantidad de la gente que tiene, digamos, tanta tecnología en la mano. Acá lo que vimos es, se habla del cambio de tener tecnología, perdón, medios masivos, más media, a tener tecnología masiva, ¿sí? O sea, yo en la mano tengo acá, ustedes se ven en cuenta la cantidad y si les hago vaciar los bolsillos de ustedes, estoy seguro que algo electrónico encuentro, ¿sí? ¿Hay alguien que no tenga el electrónico encima? Ustedes respondieron, ustedes respondieron a lo que estoy hablando, de eso estamos hablando. Es masivo, está en todos lados. Yo tengo un modelo KCA, mañana se ve, en Japón, qué sé yo, como el ancho de banda, el D3G, más fácil de acceder, los celulares son más accesibles y tal, ver televisión, filmar un partido de fútbol en vivo y mandárselo a sus amigos y cosa corriente. Hoy en día acá, todo eso es impensado, el ancho de banda todavía no tiene toda la bondad que debiera tener, pero es una cuestión de tiempo, vamos hacia ahí. Y entonces las empresas enfrentan el gran desafío de ver cómo me acomodo como negocio para poder hacer que todo esto funcione, cómo luego hacer que todo esto sea económicamente sustentable. Y ahí aparece la incorporación de otras prácticas, como ser estudios analíticos, analíticos, que es básicamente entender muy detalladamente cuál es el comportamiento, no solamente que tienen mis clientes históricamente, sino el predictivo. Estamos hablando de analíticos, predictivo, o sea, ver, qué es lo que creo que va a ocurrir en función de variables que algunas no son muy a priori directamente relacionadas, pero después un modelo matemático complejo nos damos cuenta que hay una interrelación entre varias cosas que estuvieron pasando y las que creemos que van a pasar. Y podemos proyectar entonces un poco hacia el futuro. Temas como movilidad, ¿sí? Hablamos un poco antes que están creciendo fuertemente la cantidad de aplicaciones que tienen la posibilidad de ser ejecutadas en esto, esto, esto. O cloud computing, la posibilidad de tener ubicuidad en términos de dónde recibe, porque dijimos, el video que venía en YouTube, no tengo la menor idea de dónde está almacenado. No tengo la menor idea de dónde está almacenado. Esas canciones creo que podemos reproducir a través de estos sonos, no tengo idea dónde están. Hace poco tiempo yo sabía si quería un cedero y lo comprábamos en un mundo, porque no tengo acciones con un mundo ni nada por el estilo. Pero me refiero, de eso está pasando la alma. No sabemos dónde viene, pero lo consumimos igual, exactamente igual que lo consumimos antes. En realidad lo consumimos más aún, porque es más fácil de acceder. No hay que salir de casa. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Teniendo en cuenta dos cosas, una innovación, innovación pero entendida como un elemento que entendemos que tiene que estar incorporado dentro del modelo de negocio como una práctica habitual. O sea, innovación como una práctica más. Innovación suelda, innovación por definición, metida dentro del negocio, porque la naturaleza del modelo digital es de innovación. Y en otra punta, lo que llamamos de internacionalización. Y por qué esto, porque justamente la facilidad de distribuir contenidos a cualquier parte del mundo, hace que un contenido, si yo ya lo tengo en el idioma que lo puede consumir en Japón, lo puedo andar así de rápido. No requiere más que eso. Entonces, el pensar dentro del modelo, la internacionalización, porque el contenido que genero lo puedo rápidamente y puedo ayudarme a monetizar utilizando eso. Es decir, estamos listos para poder ser empresas de alto rendimiento en la industria de medios y en vertenimientos. Gracias.